Pérezito, otra vez vengo a verte Y a tu puerta me acerco a cantar Es que siempre te traigo en mi mente Pérezita vas a dispensar Ay, te traigo este ramo de flores Que en el campo me las encontré Son bonitas de muchos colores Con tus besos las perfumaré Teresita te traigo en el alma Con tu linda manera de amar Tus caricias me roban la calma Yo contigo me voy a casar Teresita te doy mi palabra Que mañana regreso por ti Esta noche serena y callada En tus brazos seré muy feliz Teresita te traigo en el alma Con tu linda manera de amar Sus caricias me roban la calma Yo contigo me voy a casar